Nicolás Albertoni, antes de pasar al segundo tema, contanos por qué estás en República Dominicana, aunque sea en un pantallazo. Sí, muy brevemente estoy aquí porque se está salibrando esta semana la asamblea de la OEA, en la que se va a tratar nada menos que la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, el tema que sé que las mesas por demás lo han debatido. Pero se va a tratar efectivamente, da la impresión que el tema sobrevuela, pero que va a haber una sesión especial dentro de unos días a esos efectos, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta de cómo va a ser el tema. Sin duda, en esta semana va a estar el tema sobre la mesa porque hay mucha presión. Pero para ser concreto, en paralelo a todo esto, se están armando lo que es el foro de la sociedad civil y demás. Decidió armar una mesa que aporte elementos a la asamblea, esto lo tomará o no la asamblea, desde la sociedad civil. Y bueno, fui uno de los que invitaron a esta mesa de debate, vamos a hacer cuatro, en la Universidad Madre María, si no me equivoco, que es que se hace, también con el apoyo de la OEA, estar debatiendo este tema, la aplicación de la Carta Democrática para Venezuela y también parte va a ser un poco cómo está el efecto regional, el silencio regional sobre este tema. Y bueno, veremos, será un lindo debate que empieza en escasos 20 minutos. Así que a las 10 tenemos que dejarte libre sin falta, ¿no? Sí, sí es posible. Si no, igual, ya voy a decir que llegaba un minutito tarde. Mauricio, tú estabas añadiendo la fecha que nos faltaba. 23 de... 23 de junio es la sesión especial en la OEA sobre... Está previsto, vamos a ver si se hace o no. Seguimos en esta mesa internacional hoy martes, 14 de junio de 2016. Estamos con Nicolás Albertoni y con Rafael Mandresi a distancia. Aquí en Estudios, Darío Klein y Mauricio Rabufetti. Vamos a Perú ahora. El viernes pasado y después de cinco días de conteo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales declaró a Pedro Pablo Kuczynski como ganador de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. El economista de 77 años obtuvo el 50,12% de los votos frente a 49,88% que cosechó Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pese a que perdió la elección presidencial, el fujimorismo se quedó con la mayoría absoluta en el Congreso, lo que fuerza a Kuczynski a realizar acuerdos si es que quiere conseguir gobernabilidad para su administración. Seguramente fue con ese objetivo en mente que el presidente electo ya pidió disculpas por haber asociado a Keiko Fujimori con el narcotráfico durante la campaña. En el fragor de la campaña se dicen cosas, ellos también han dicho cosas que no eran verdad, ¿no? Nos vamos a disculpar todos y vamos a voltear la página para concertar. Un complejo, panorama político, el que viene por delante. ¿Con quién empezamos? Estaban riendo acá ustedes. Me estoy riendo porque la frase de Pedro Pablo Cuczynski la podés completar como diciendo, concertar porque no nos queda otra, porque si no, no gobierna nadie acá. Perú se sacó de encima a Keiko Fujimori, digamos que buena parte de la población, y también la comunidad internacional suspiran aliviados, pero claro, ¿a qué costo, no? ¿Cómo se hace para gobernar así? Y bueno, van a tener que hacer alianzas, ¿no? ¿Se sacó de encima a Perú a Keiko Fujimori o no se la sacó? No, justamente, yo creo que no, yo creo que las cifras creo que son 72, 73 legisladores en 130, tiene más de la mitad del Congreso. Fuera quien fuera, fuera Cuczynski o Mendoza quienes ganarán, van a tener que pactar con este Fujimorismo lavado, pero Fujimorismo al fin, y además un detalle que yo, la verdad que lo leí ayer, no había reparado en eso, el otro hijo de Fujimori, Kenji, fue el legislador más votado, con lo cual el Fujimorismo vive y lucha en Perú, y va a tener mucha incidencia y mucho peso en el país. Sí, pero a su vez está dividido, ¿no? Las diferencias entre los hermanos pesan, y esa es una pregunta que está arriba de la mesa, ¿en qué medida va a haber o no eventualmente una fractura del Fujimorismo? Que podría interesarle obviamente a alguien como Kuczynski, pero... Sí, no creo que es una fractura, creo que es una disputa por el liderazgo y por quién es el próximo candidato. En Perú, yo creo, esto no es nuevo en América Latina, ¿no? Los populismos generan estos movimientos que trascienden luego a sus líderes, ¿no? En este caso trascienden a través de los hijos biológicos, ¿no? Eso es lo extraño, tal vez, ¿no? No los hijos políticos, sino los hijos biológicos, que son los que siguen con la antorcha, y cuyo principal objetivo es sacar al padre de la cárcel, y probablemente lo logren por lo menos para una prisión domiciliaria. No creo que logre un indulto, pero sí, Kuczynski de hecho ha dicho que él estaría de acuerdo en que si el Parlamento, que los Fujimoristas tienen la mayoría, vota a la prisión domiciliaria, no con nombre y apellido, dijo, sino para todos los mayores de determinada edad, él lo aprobaría, ¿no? Pero claramente el Fujimorismo va a seguir ahí, va a seguir ahí muchas generaciones, como va a seguir el chavismo en Venezuela o como sigue el peronismo en Argentina, ¿no? Son distintos tipos de populismo, pero está ahí. Y de alguna manera eso también fue lo que llevó a Kuczynski a la presidencia, porque sería inexplicable que Kuczynski con tan poco apoyo popular propio ganara. Él gana con el voto de todos los antifujimoristas, que a él lo votaron, lo apoyó desde César Acuña, que es de derecha, y que de hecho muchos dicen que es el nuevo Montesinos de Perú, hasta Mendoza, que es de izquierda, y todo lo que hay en el medio. Todos los no Fujimoristas lo apoyaron a él, y eso explica su triunfo. El triunfo de un candidato, aparte, que tiene muy poco carisma, que él dice que no es político, y es verdad, le cuesta hacer campaña, y que es como una especie de tecnócrata, ¿no? Sí, sí, ese apoyo que termina teniendo Kuczynski, que le permite ser presidente, ese apoyo tan diverso va a tener sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cuando procure llevar adelante algunas líneas de política económica, en las que probablemente coincida con Keiko Fujimori. Más con Fujimori que con Mendoza, probablemente. Pero no con Mendoza o con otros de los movimientos que lo votaron ahora para frenar a Keiko Fujimori, ¿no? Rafael. Sí, lo primero es, no sé cómo calificarla, pero en todo caso lo sorprendente de esa frase de Kuczynski que se escuchaba recién, no decir, a los pocos días de terminar, y que bueno, nos pasamos diciendo mentiras, insultando a la gente, como puede ser, pero bueno, ahora somos todos amigos y vamos a ir para adelante. En segundo lugar, Kuczynski es su presidente por defecto, por lo que acaban de explicar los compañeros, es decir, utilizando una imagen uruguaya, una heladera en su lugar, tal vez también habría tenido 40.000 votos de diferencia con Fujimori, con Keiko. El problema es precisamente que Perú, no solo no se deshizo de Keiko, que en última instancia es menos relevante que el Fujimorismo en sí mismo, del que evidentemente no se deshizo porque la mitad de los votos fueron para su candidata y por lo tanto para ese movimiento que controla el Congreso y yo asumiría el riesgo de firmar hoy que Fujimori va a ir para la casa. Es decir, si se suman las cosas la mayoría parlamentaria del Fujimorismo y lo que acaba de decir Kuczynski, no será indultado, pero va en algún momento y no muy lejano va a terminar yéndose para la casa. Es una situación muy complicada, pero al mismo tiempo relativamente simple en cuanto a lo que se puede avizorar en términos de las políticas que se van a desarrollar en Perú, porque en definitiva lo que va a haber es un continuismo respecto de los gobiernos anteriores, porque en esa materia, y en particular en materia de política económica, el esquema no es alternativo respecto del anterior, ni en el caso de Kuczynski, ni en el caso del Fujimorismo, globalmente considerado uno y otro. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no cabe a priori esperar grandes sorpresas, salvo metidas de patas monumentales del nuevo presidente, que como él dice muy bien, aparentemente de política, no está muy interiorizado, o sea, no es muy hábil político, para decirlo en otras partes. Sí, para agregar lo que dice Rafael, hay un aspecto en el cual puede haber un cambio en función de lo que fueron los discursos de ambos, de Kuczynski y de Fujimori, que es una mayor participación de los militares en temas de seguridad pública, que eso, bueno, en América Latina tenemos experiencia de saber que puede derivar en problemas a posteriori, porque en definitiva termina siendo un cuerpo que gana poder y no necesariamente gana popularidad, apoyo popular, sostén. Nico. Sí, bueno, también se vive cerca esta campaña, porque la verdad que era interesante y un país bien importante para América Latina. Y bueno, también poner en contexto una cosita, porque bueno, todos pensábamos que ganaba Keiko, cómo salía a posicionar esta segunda vuelta, era mucho más sólida. Pero asimismo recordemos cómo fue lo de, así como fue para PPK el apoyo de Verónica Mendoza del Frente Amplio, también lo fue en términos negativos para Keiko, que el secretario general de Fuerza Popular, que bueno, es su fuerza de gobierno, su fuerza, no decir, política, estaba siendo investigado por la DEA por lavado de dinero, ¿no? Es decir, un país que ya todas esas líneas del narcotráfico y demás, vaya si la ha sufrido. Y también a Kenji, que recién lo mencionaba a Mauri, bueno, se le descubrió cocaína en una empresa en la que él trabajaba. Entonces, de hecho, concretamente la policía denuncia 100 kilos, descubrir 100 kilos de cocaína en la empresa en la que él trabajaba. Entonces, también yo creo que a veces, obviamente los hijos no tienen que pagar por sus padres, pero cuando se dan algunas señales de este tipo y por quién estaba acompañada Keiko, en algunos casos uno no veía una renovación total como para decir, bueno, no se merece ser juzgada con la misma vara que, bueno, por lo que hizo su padre. Pero Keiko también tenía en sus salas bastante el fujimorismo tradicional. Y a veces, si bien en la mesa tendemos, en esta mesa debemos ser un poco más pragmáticos del análisis, les admito que, bueno, cuesta imaginar cómo el fujimorismo sigue tan fuerte ante este escenario que les digo, que no era una renovación desde cero, un fujimorismo que solo le quedaba el nombre, sino más bien quedaba mucho de su base. Cuando fue de la peor historia de Perú, guste o no guste, de hecho esta casta democrática que justo ahora se está hablando para Venezuela, se inspira en aquel autovolpe de Fujimori en el 91. Entonces, cuesta imaginar que todas estas ideas, porque pierde, pero no pierde, porque Fujimori, bueno, tú lo estabas diciendo de mil millones de números, pierde por nada, ¿no? Es decir, cómo a veces siguen presentes estas cosas en América Latina, duele pensarlo. Pero bueno, veremos que sea lo mejor del país cuando va a ser ahora un parlamento controlado por el fujimorismo, pero también tiene que gobernar un país en un presidente, y que bueno, no está en esa línea. Pero esperemos, como decía Vargas Llosa ahora en la última columna del país, que Perú esté a salvo. Eso yo creo que va a ser lo más importante para gran parte de la región. Tenemos una gran coherencia en la mesa, porque la última vez que hablamos antes de las elecciones, justamente decíamos qué sorprendidos que podemos estar de que el fujimorismo siga tan vivo, ¿no? Bueno, las elecciones confirmaron nuestra sorpresa, pero tiene una explicación. Hubo solo 0,24 puntos de diferencia entre Kuczynski y Keiko Fujimori. 0,24, ¿no? No es nada. ¿Y por qué esa vigencia del fujimorismo? Esa pregunta que había planteado recién. Sí, pero bueno, yo creo que Darío de alguna manera empezó a esbozar una explicación cuando en su primera intervención tenemos un acostumbramiento, tal vez en Uruguay un poco menos, pero tenemos un acostumbramiento los latinoamericanos al populismo que encierra clientelismo y otro montón de ismos más. Y ese acostumbramiento a los discursos fáciles que permean en sectores a veces menos educados y en sectores muy educados, pero muy interesados, termina explicando el funcionamiento de muchos sistemas políticos. En el caso de Argentina es inconcebible el sistema político sin el peronismo. En el caso de Venezuela, como decía Darío, el chavismo es una forma de populismo. Daniel Ortega en Nicaragua es un recontra populista. Y podemos seguir, ¿no? Correa. Y podemos ir a buscar a la historia de los discursos de los últimos años, el uso de herramientas populistas, por llamarlo de alguna manera, en candidatos como Lula, como Piñera, por nombrar de izquierda y de derecha. Tenemos un acostumbramiento al discurso fácil del populismo, la simplificación extrema, y eso explica que fenómenos como el fujimorismo sigan vigentes y sigan vivos. Sí, y tiene ahí un galón fujimorismo que es indudable y que es buena parte de su capital político que fue el presidente que derrotó a Sendero Luminoso, fue el presidente que derrotó a la guerrilla y al MRTA. Y al MRTA, aquel recordado de este incidente de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima. Un incidente en el que hubo hasta un protagonista uruguayo. No lo recuerdo. Sí, sí, claro, tuvo su repercusión acá. Pero, no, a donde iba es a que efectivamente tiene ese como su gran logro fujimori. Claro, no importa a qué costo. Como he visto, para una parte importante de la población no importa con qué métodos lo logró y sobre todo porque esos métodos luego los utilizó en otros combates dentro de la sociedad peruana, ¿no? Sí, sí, y bueno, y tenía ahí su mano derecha que era Vladimiro Montesinos, al que hice referencia antes, que era un hombre que manejaba los medios de comunicación, todos los hilos del Estado, generó una red de corrupción monstruosa en el entorno del gobierno y del partido que, bueno, que permanece hasta hoy en cierto sentido. Y Keiko era primera dama, recordemos eso. Keiko, porque Fujimori ya había separado y Keiko era la primera dama. La primera dama, o sea que no está libre de culpa. Y bueno, y creo que uno de los grandes temas que va a tener Kuchinsky por delante es enfrentar eso, lograr movilidad y generar los acuerdos necesarios para poder moverse. Y ahí, vuelvo, este personaje, César Acuña, pasa a ser una, no se lo ha mencionado mucho, pero es una, según hablaba con un amigo analista peruano, es el hombre a observar, ¿no? Es el hombre que va a estar ahí en el costado al lado de Kuchinsky que no es un político de raza en cierto sentido y este hombre es como que de alguna manera el que lo va a ayudar a mover esos hilos. Nico, antes de que se te termine el tiempo, ¿tu última intervención? Sí, la figura de PPK justamente que va a ser el próximo presidente y con quien van a, van a tener que asociarse a los países y quieren trabajar con Perú, es un, puede ser un candidato que se lo ha visto en los debates como aburrido, bastante duro en su forma, pero que por lo menos tenemos que felicitarnos que, bueno, no es un producto muy marquetinero como se le veía a Keiko, ¿no? Más allá de que, bueno, planteaba algunas cosas y también se habló de propuestas, fue interesante en los debates, no era un candidato tan producto, así que, bueno, esperamos que su pragmatismo, aunque aburrimiento también, sirva también para que profere el país. Rafael, cerramos contigo este tema. Sí, simplemente un apunte relacionándolo con el tema anterior, Kuczynski tiene 77 años y Keiko 41, si no me equivoco. En Estados Unidos los candidatos también son gente mayor y mayor que varios de sus rivales, ¿no? En el caso de Hillary, que es más joven que Sanders, pero bueno, no es difícil ser más joven que Sanders. Pero en todo caso, y en el caso de Estados Unidos también, lo que va a haber es cualquiera que sea el presidente, alguien mayor que el presidente saliente. No quiere decir que sea una tendencia mundial, ni mucho menos, pero en fin, ahí hay una coincidencia en la, digamos, en la uruguayización, en cierto sentido, de estos dos casos. Vamos marcando el rumbo. En Perspectiva, desde 1985.